Hola, buenas noches. Quería aprovechar que estoy haciendo una sopa para darle la receta porque ya varias personas me han pedido esta receta y pues les quiero decir que esta sopa yo la busqué al principio para mantenerme en peso. La busqué por internet. La he ido variando, la he ido cambiando un poquito, ¿verdad? Y la empecé porque cuando empezamos esto de quedarnos más tiempo en casa, pues todo el mundo decía que iba a aumentar de peso, esto, lo otro. Yo dije, yo no voy a aumentar de peso, yo me voy a quedar en mi mismo peso, yo estoy en un buen peso. Entonces pues busqué esta receta para mantenerme en mi peso. ¿Qué pasa? Que como resultado de esta sopa, me crecieron las uñas larguísimas. Les voy a poner una foto de cómo me crecieron las uñas. Esto fue en marzo, abril, no me acuerdo, pero les pongo la fecha ya mismito y la fotografía. Ahora mismo ustedes verán que mis uñas están, están muy bonitas, ¿verdad? Se ven saludables y están bonitas y tienen un buen largo que a mí me gusta. Sin embargo, en aquel momento las uñas las van a ver súper largas como nunca en mi vida. Entonces, pues bajé un poquito de peso, sí, pero sobre todo viste las uñas y el pelo se me pusieron bien bonitos. Entonces, pues de allá para acá he vuelto a hacer la sopa ya como tres o cuatro veces y es una sopa que es súper fácil de hacer. Le he ido cambiando la receta, ¿verdad? Es súper fácil de hacer y además de que te crecen las uñas y el pelo, pues se la di a alguien que se estaba mejorando, ya le había dado COVID y se estaba mejorando y de la noche a la mañana se tomó la sopa, se tomó un plato por la noche y al otro día me dijo, Silvia, me siento mucho mejor. Y obviamente, pues no me extrañó porque esto es todo vegetales. Muy poca sal. Me dijo, Silvia, estaba sosa. Sí, porque no le he hecho mucha sal. Y en aquel momento no le echaba ni ajo ni mantequilla. A la receta de hoy le eché mantequilla ya, le eché como, a ver, le eché como una cuarta parte de un bloque de esos de mantequilla, de esos cuadritos largos que vienen, como una cuarta parte. Entonces le estoy echando como tres cuartas partes de una cabeza de ajo. Entonces, creo que una cebolla blanca, vamos a ver, creo que una cebolla blanca. Entonces ya le eché recao y cilantro a la mantequilla. Puse la mantequilla, le eché recao y cilantro. Entonces voy a echar el ajo ahora. El ajo es que se puede echar en las sopas, lo puedes echar completo o lo puedes majar. Yo lo estoy majando siempre porque como que le da más sabor. Me da la impresión de que cuando se maja, se le da más sabor a la comida, el ajo majado. Hola, no sé quiénes están por ahí. Ah, Luis, saludos, Luis. Hola. Pues esta sopita, como estaba diciendo anteriormente, la hice la primera vez para mantener mi peso, pero vi que me crecieron mucho las uñas. Y ahorita, el otro día yo la estaba comentando y tú dijiste que si me crece el pelo, yo la quiero. Pues mira, aquí está la receta. Tengo otras personas que me la han pedido para las uñas, para crecer las uñas. Y sin embargo, pues estaba comentando que ayudó a alguien que estaba saliendo del COVID. Así que, pues, la recomiendo para todas las personas que quieran estar saludables y obviamente que puedan comer toda esta comida, ¿verdad? Todos estos vegetales, porque hay personas que hay unos vegetales que no le caen bien. Pero esto lleva una cebolla blanca, tres cuartas partes de una cabeza de ajo. La cebolla la puedes picar más pequeñita también si quieres, pero yo las pico así porque ya en la sopa se ablandan. Entonces, cebolla, ajo. No le echo mucha sal. Prefiero las sopas un poquito más sosas que saladas. Cuando las hago en casa, le eché recado. Le eché como cuatro hojitas de recado y bastante cilantro. Me gusta mucho el cilantro. Bastante cilantro. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que le voy a echar el ajo. Le voy a echar el ajo para que se dore un poquito con la cebolla. A ver, porque estoy poniendo todos los scraps acá. Voy a poner este plato más cerca. Entonces lleva zanahoria, berenjena, celery, que ya lo tengo acá picadito, cebolla, celery, tomate, berenjena y repollo verde. Esos son los ingredientes principales. Pero, pues yo le estoy echando ajo, sal, pimienta, mantequilla. No recomiendan la mantequilla. La verdad es que no la recomiendan. Yo se la he hecho para un poquito de sabor y un poquito de grasa. Entonces, lo que te recomiendan es que comas esta sopa como plato principal de desayuno, almuerzo y comida. Entonces, en adición a eso, como es para bajar de peso, en adición a eso, puedes comer algún tipo de proteína como tofu o puedes comer carne o pollo. Y cuando yo la hice la primera vez, lo que hice fue que compré un poquito de pollo y jamón ya cocinado. Entonces me lo comía o con salmón, pero no comía ni pan, ni papa. O sea, no comí mucho, no comí muchos carbohidratos. Sin embargo, obviamente el carbohidrato también es importante en la dieta, al igual que la grasa, que mucha gente no, que no puedo comer grasa, no, que no puedo comer carbohidrato. Pues mire, el carbohidrato y la grasa son necesarias para el cuerpo, al igual que la sal y la azúcar. Lo que pasa que obviamente en cantidades más saludables. Entonces, pues ahí está la receta. Estoy ahora con el ajo. A veces lo que hago cuando los ajos veo que se me están empezando a secar un poco, los hago esto, le pico las dos tapitas, los vas para charro. O puedes comprar la aparrachadora oficial, que la venden. Pero a mí me gusta más hacerlo así, no sé por qué. Pero tuve la aparrachadora, que es como una, como si fuera unas pinzas y tú le metes el ajo ahí. Iris, hola Iris, saludos. Esta sopa era originalmente para mantenerme en peso, cuando empezó todo esto, que estaba mucho en la casa. Sin embargo, después me di cuenta que es bueno para el pelo, para la piel y especialmente para las uñas. Vi un resultado en las uñas. Una cosa increíble. A mí nunca me habían crecido las uñas más largas de esto. Nunca. Y les voy a poner una foto de lo mucho que me crecieron las uñas luego de tomarme esta sopa. Desayuno, almuerzo y comida y un poquito más de algo. A veces en la mañana me lo comía con un huevo frito o revoltillo. Obviamente nada de azúcares, nada de postres. Esa semana que me tomé la sopa la primera vez, no comí nada de dulce esa semana. Y bajé unas cuantas libras y parece que hice como una limpieza en el cuerpo porque la verdad es que las uñas me crecieron, me sentía súper, súper bien. Y estoy compartiendo la receta porque le di esta sopa a alguien que se estaba sobreponiendo del COVID. Y al otro día de tomarse una ración de sopa nada más, me dijo Silvia, me siento súper bien. Todavía sale positiva. La persona todavía sale positiva al COVID, pero se siente mucho mejor. Así que lo bueno es que, ¿verdad? Cuando tú te sientes mejor, pues lo bueno es seguir fortaleciendo el cuerpo y seguir alimentándote bien, seguir descansando, mucha agua, mucha agua, ¿verdad? Para que el cuerpo tenga con qué recuperarse. Con comida saludable y mucha agua. Entonces les voy a enseñar cómo está quedando la sopa. Ahí está la sopa, ahí están los ingredientes para darle sabor, ¿verdad? La cebolla, el ajo, la mantequilla, recao y cilantro. Entonces la primera vez que la hice, les quiero admitir que, creo que lo dije ahorita, no le puse nada de mantequilla. Le puse un poquito de aceite de oliva, que es lo que recomiendan. Entonces, ya tenemos una zanahoria, pero vamos a echarle otra. Recomiendo que sean máximo dos zanahorias pequeñas, porque la zanahoria tiene mucha azúcar. Yo creo que es el vegetal con más azúcar. Entonces, lo que uno de esta sopa es que tú haces una, por lo menos yo hago una super olla y la congelo y después me la sigo comiendo poco a poco. Entonces, yo no tengo microondas, pero la pongo en una ollita o la pago del freezer a la nevera. y berenjena también. Y si se fijan, entonces tiene todos los colores, porque tiene el blanco, tiene el violeta, tiene verde, tiene anaranjado, tiene el rojo. Y ya con eso está bien de berenjena. No sé por qué, pero dicen que no mucha berenjena. La receta decía no mucha berenjena. Así que, yo estoy poniendo todos los ingredientes a un lado, para primero preparar lo que es el sazón. El sazón. Así que, vamos por acá, a ver cómo está quedando esto. El fuego está bajito, lo voy a subir un poco, a mitad. Entonces, recado, cilantro, cebolla, ajo y la mantequilla. Huele súper rico ya. Huele rico, rico. Entonces decía, cebolla para cubrir la cantidad de la cebolla. Yo le eché una cebolla blanca. Y lo que te decía era, cebolla para cubrir el fondo. Así que eso está perfecto, una cebolla blanca mediana. Entonces, lo otro que decía era, un repollo para cubrir el fondo también de la olla. Entonces, lo otro era, dos zanahorias, tomate. Vamos a picar tomate también. Entonces, tenemos aquí los tomatitos, unos tomatitos pequeños que consigo en Costco. También los puedes conseguir del país, que son riquísimos. Y si los tienes huertos en tu casa, mejor todavía. Como una mano completa de tomate. Entonces, ya yo los había lavado, pero les doy otra lavadita. Entonces, picamos los tomatitos en un tamaño, ¿verdad? Que te guste. ¿Verdad? Los puedes dejar completos también. Lo que pasa es que después cuando venga la sopa, aunque puedes triturar la sopa, una vez que tú la hagas, la puedes triturar. Y te la comes con la triturada también. Así que, la puedes comer triturada. O la puedes dejar así con los pedazos grandes. La verdad es que la segunda y la tercera vez que hice la sopa, me la estaba comiendo con un pedacito de pan. Porque, como que, obviamente, pues es todo vegetal. Y necesitaba como algo adicional. También, a veces, le he echado... Hago camarones y le he echado camarones a la sopa también. ¿Verdad? Pero hago este pote grande sin nada de proteína. Y sin nada de arroz, ni pan, nada, ni papa. Entonces, después decido, depende si el día... Si me siento con ganas de comer pan, pues le echo un pan. Si quiero hacer con carne o con camarones o... ¿Verdad? Con lo que yo quiera. Así que... Ya estamos. Ya se está oliendo la cebollita y el ajo. Ya me huelen. Y aquí tenemos todos los otros ingredientes. Tenemos la berenjena, tomate, celeri, zanahoria. ¿Ves? Y aquí tenemos los ingredientes del sabor. ¿Ves? Básicamente, la cantidad de los vegetales va a depender del tamaño de la olla que tú tengas. Si tienes una olla más pequeña, pues menor cantidad. Pero básicamente, cebolla que cubra el fondo, repollo que cubra el fondo, los sazones que tú quieras. Ellos recomiendan, por ejemplo, si quieres rebajar, que le eches el pique este... ¿Cómo se llama? El rojo. Un pique rojo. Pero a mí no me gusta porque siento que es muy fuerte. Así que no... Yo no se lo echo. Yo le echo un poco de pimienta, le echo sal. Me gusta el cilantro, el recado. Así que para las personas en inglés, si estás mirando ahora o... O si estás... Interested enough to watch the video so far, I'm going to tell you a little bit about this soup in English. I made this soup in the beginning of the time at home in Puerto Rico. And super nutritiva, si. And I did it because I wanted to keep my weight. I didn't want to get any weight on me when this all started. And we were spending a lot of time at home by myself. So I didn't lose weight, but I didn't gain weight. But I thought that my dish soap was helping me keep my nails healthy. And it was the soup. I will include a picture of my nails, how long they grew. I've never had them this long in my whole life. Hola, Rebeca. So, el video es en español, pero estoy haciendo un poquito en inglés para los que lo vayan a ver en inglés. So, this recipe for soup has helped me with my hair, my nails, my skin. And also, it has helped someone that is just overcoming COVID. And she told me that she had one portion of the soup. And she said it's really bad because it's just greens and vegetables. It didn't taste that good. But the day after she had one portion, she felt a lot better. And she had been with the symptoms for like a week and a half or two weeks maybe. And she had the soup. So, she said, well, I'm going to try this soup. Hola, Glorimal. Saludos, besitos, felicidades. Esta es una sopa que preparé para crecer uñas y pelos, pero está funcionando también para ayudar a las personas a sobreponerse del COVID. Así que, si quieren regar la voz de la sopa, repollo que cubra el fondo de la olla, cebolla blanca que cubra el fondo de la olla, aceite vegetal, un poco de berenjena, un poco de tomate, zanahoria, celery, y ya eso es todo. Voy a poner los ingredientes abajo por si acaso se me quedó algo. So, this recipe has white onion. It's got white onion to cover the bottom of your pot. It's got, ¿cómo se llama esto? Repollo, repollo, repollo. ¿Cómo se dice repollo en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Qué me diga? Repollo en inglés. ¿Alguien sabe? No me acuerdo. Ok, so it's got white onion, it's got this green vegetable that looks like lettuce, but it's much harder, and it's like a little ball. I don't remember the name in English. It's got tomato, it's got celery, it's got eggplant, and carrots. And then cabbage, gracias Luis, cabbage. It's got green cabbage, and the green cabbage is to cover the bottom of your pot also. And tomatoes, you can add two or three tomatoes, regular size tomatoes, eggplant, maybe this much eggplant, or a small eggplant. And tomatoes to fill your hand. Carrots, maybe one and a half carrots. Hola, Kelvin, saludos. Celery, maybe one and a half stalks of celery. And I think that's it. And then I've added some of our Puerto Rican leaves. But you don't have to. And then they say you should use olive oil, but I'm using a little bit of butter this time. I like butter. So yeah, that's it. That's the recipe. I'm going to finish the soup now. So what you do is, once you have all the vegetables in there, so now I'm going to pour the cabbage in there. Because now the onions are soft. And the garlic is nice and brown and smells really good. And so take a look at the soup now. So I'm just putting the cabbage in there. So this is not the recipe at all. I've changed it completely. Because they said to put everything in together. And then add a little bit of olive oil. But I've added some butter. So I've changed the recipe. So I've changed the recipe to make it more flavor. I hope that it is the same thing. I don't know. But well. There it is. So here are the tomatoes, the berenjena, the celery and the zanahoria. So I'm going to add all this. And then add water. So let's add all these ingredients here. There it is. More or less. There are two tomatoes. There they are. So now. What I do is add water. I add a little more cabbage. I think. No, so it's fine. So now. Add a little water. Let's add water. Let's add the water. And once the water is filled. Let's add water. Once the water is filled. Let's add the water. And let's add the water. So now let's add water. Add water. Add the water to cover all the vegetables. Add the water to cover all the vegetables. Add a little more. 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 ya que cogieron sabor ¿verdad? entonces la dejamos ahí cuando hierve la tapamos y la apagamos así que ahora la prendo otra vez y una vez que hierva pues la tapo otra vez hola Cela, ¿cómo están? saludos así que si quieren ver todo el video en confianza, creo que dije todos los ingredientes en inglés y en español y ahora solo queda dejarla hervir apagarla y taparla entonces ya mañana puedo desayunar almorzar y cenar una porción de sopa y una porción de algún tipo de carne o huevo o puedes sustituir si eres vegetariano tofu o cualquier otras proteínas puedes usar habichuelas, algún tipo de habichuela ¿verdad? que te dé proteína y eso así que espero que le haya gustado la sopita esta sopita me ayudó a mí a crecer uñas y pelo y con la piel y también ayudó a alguien a mejorarse en los últimos días del COVID así que a sentirse mucho mejor me dijo después de llevaba como semana y media con síntomas y se tomó una porción de sopa y al otro día se sintió mucho mejor así que espero que esto les ayude uñas pelo a seguir mejorando si le dio COVID o simplemente una sopa que tú puedes tenerla para comértela en una de las de las comidas si no tienen ganas de cocinar y quieres comer saludable súper rica le puedes añadir cualquier ingrediente yo le añadí recados cilantro y mantequilla así que espero que les guste que la traten y que sigan comiendo saludable aunque sea de vez en cuando adiós chau chau